Estamos encantadísimos un año más de la respuesta que ha habido por parte de la ciudadanía, por parte de nuestros paisanos, a las actividades que hemos diseñado un año más, el equipo de la escalera animación. Estamos muy contentos porque venimos observando que año tras año la demanda de estas actividades, las ganas con las que viene la gente a participar en ellas, sigue intacta. Y aunque, lógicamente, porque los niños van creciendo y se van marchando conforme van cumpliendo años y van entrando otros nuevos, eso hace que vayan reciclándose la gente que participa en estas actividades, aun a pesar de eso, notamos que la ilusión y las ganas y la forma de entender el concepto de participación que tienen estas actividades sigue siendo el mismo. Estamos, como te digo, muy agradecidos también porque desde la Comisión de Festejo se apueste por estas actividades que si mis cuentas no me fallan ya van por los 35 o 36 años. Así que la valoración general lo único que te puedo decir es que es muy positiva. ¿Repasamos un poquito lo que ha podido hacer el testimonio? Pues mira, comenzamos el día 28 con un taller tradicional que es el taller de marionetas y a continuación tuvimos un espectáculo de la compañía Factoría de Trapos de Sevilla y entre medias de ambas dos actividades empezó a desarrollarse el taller de coreografía, el taller de baile en el que se ha ido montando a lo largo de todos estos días una coreografía de una canción que se ha desarrollado como broche de oro en la fiesta final. El día 29, pues como todo el mundo sabe, se desarrolló el taller de pintura mural. En ese taller participaron los chicos y las chicas pintando unos tableros personajes de cuentos tradicionales, de cuentos clásicos. La mala suerte nos hizo que dos días más tarde, una vez colocados, porque eso se quedaba decorando la feria infantil, lo que es nuestro espacio, dos días más tarde el vendaval del día 30 por la noche, que he dicho dos días más tarde, no, el día siguiente. El día 30 por la tarde nos encontramos que aunque lo han tirado todo al suelo y han quedado solamente tres, quedaron solamente tres en pie. El día, eso fue el día 29. El día 30 tuvimos a primera hora un taller de manualidades, donde los chicos y las chicas hicieron un móvil y que imagino que estará ya decorando sus habitaciones, las habitaciones de sus casas. Continuamos con el taller de baile y nos visitó la compañía de títeres La Nube de Almería, que nos hizo la obra, nos deleitó con la obra Los Sueños de Nico. El día 31 estuvimos haciendo el tradicional también taller de dibujo, donde los chicos y chicas se han expresado libremente. Ya sabemos que nuestros talleres no son competitivos, no hay premios, no hay para nosotros todos los niños, su creatividad es importante y no hay una valoración de por encima y por abajo. Todos nos han hecho un dibujo, todos nos han regalado un dibujo sobre la feria infantil que archivamos como todos los años hacemos. Se le dio continuación al taller de baile y después tuvimos el espectáculo de títeres, el dragón llorón, también nuevamente a cargo de la compañía Factoría de Trapos, que nos volvió a visitar. Y ya el día 31, perdón, el día 1 hemos llevado a cabo unos juegos que este año le hemos dado un cambio, veníamos haciendo juegos tradicionales y este año, al hilo de lo que es la filosofía de la feria infantil, donde no hay competitividad, pues hemos sustituido las tradicionales carreras de sacos, de huevos y tal, las hemos sustituido por juegos que son cooperativos, son juegos de habilidad, donde nos lo hemos pasado estupendamente, pues haciendo una pirámide como con cartas de madera, hemos hecho juegos con agua donde nos hemos mojado, en fin, ha estado una cosa muy divertida. Y ya por último, el tradicional también, fin de feria con la fiesta infantil y el flash mob con la canción que hemos ido preparando a lo largo de todos los días y el tradicional baño, último baño del verano en Los Chorros y con eso pues hemos dado por concluida la feria infantil.